Probado Probablemente ya de mi te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tu quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tu al volver no encuentres nada extraño Y seas como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy hiriendo demasiado Se me olvidaba que habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Música Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tu al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy hiriendo demasiado Se me olvidaba que habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Música 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 Música